¿Qué es la obra de la bituminización en la zona residencial del Balneario y Porá? Es una obra que abarca casi un área de un 70% de la zona, una obra con un monto aproximado de 8 millones y medio en el entorno de... Fue una licitación, la empresa que se la adjudicó fue Osusa y está comenzando, ayer se firmó el acta de inicio y están empezando. La idea es, bueno, un río bituminoso doble con sellado en toda esta zona ya que es un área que está bastante consolida ya hace un tiempo, de mucho uso residencial y la idea es usar un poco el afirmado y los anchos preexistentes matando alguna sinuosidad, algún bache, etc. Pero bueno, darle como una mejor calidad a toda el área y una mejor solución para toda esta gente. Arquitecta, ¿qué tiempo estimado se requiere para esta obra? Estamos manejando en el entorno de los tres meses. Es probable que si el tiempo acompaña se pueda hacer en algo menos, pero el tiempo previsto y licitado fue en el entorno de los tres meses. Digamos que estamos en la primera etapa de esto, ¿no? Estamos recién comenzando, así que bueno, todo el tiempo en estos días está acompañando y veremos. Como siempre es lo que nos puede en obras viales, es lo que nos puede atrasar o modificar un poco los plazos. Pero en definitiva está arrancando en tiempo y forma, luego firmó el contrato y ya tiene maquinaria acá, estamos recibiendo, le determinamos algunas zonas de acopio y está todo marchando en su justa medida. Gracias. 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 Gracias.